Piqui Pala Piqui Pala, Piqui Pala, compañeros Piqui Pala, Piqui Pala, Piqui Pala, soy central Pú, pú, cha, cha Pú, pú, cha, cha Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, hongo la malla y viro pajarás Pú, pú, cha, cha Pú, pú, cha, cha Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, hongo la malla y viro pajarás Guau 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 Guau, 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 guau El tren de Cuba Piqui Pala, Piqui Pala, Piqui Pala, compañeros Piqui Pala, Piqui Pala, Piqui Pala, soy central Piqui Pala, Piqui Pala, Piqui Pala, compañeros Piqui Pala, Piqui Pala, Piqui Pala, soy central Pupu, cha-cha, pupu, cha-cha, topo motor a donde tú vas Yo voy a cuatro caminos, hongo la malla y miro pa' atrás Pupu, cha-cha, pupu, cha-cha, topo motor a donde tú vas Yo voy a cuatro caminos, hongo la malla y miro pa' atrás Wow, 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 wow Ya llegamos, compaí